¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Roberto por haber venido Muchísimas gracias por invitarme Ya he venido otras veces Me siento muy cómodo Bueno, muchas gracias de verdad Es un honor para nosotros Y sobre todo para recordar Algunos momentos tan difíciles De nuestra historia Si hay dos fechas emblemáticas Dos meses emblemáticos Para la historia argentina Parecieran ser mayo que está plagado De sucesos de 1810 Exacto Y diciembre Que es un mes que en la historia reciente Nos impactó hoy muy fuerte Demasiado fuerte Realmente parece mentira Que estemos rememorando Con tristeza lo del 19 y 20 Del 20 y ahora No digo Dios quiera Recemos que no se repita Pero si vos lees lo que hizo Rodrigo Decimos Rodrigo Celestino Rodrigo en realidad En realidad el plan lo hizo Sim Que estaba en el Banco Central El tipo duro era él Que decía No le tengan ningún tipo De compasión a los pobres Él era el dicho común No le tengan compasión a los pobres Lo mismo Que dice este filósofo Que nuestro presidente actual Cita permanentemente De LeBron Que decía No, no Bueno el mundo hay que achicarlo Porque para vivir cómoda Tiene que haber 2.000 millones menos ¿Cómo tiene que ser? Con guerra Con pestes O con hambre Así lo decía fríamente Y el presidente Lo cita Y cita también a Roca Otro genocida Un genocida Mentiroso Nunca subió un caballo Y en Buenos Aires Había un Una réplica de él Yendo a la campaña Del desierto Arriba de un caballo Que no había subido nunca A los indios que no mató A los aborígenes que no mató Los trajo encadenados Para regalárselo A las familias poderosas Y a la sociedad rural Por la colaboración Le donó 4 millones 500 mil hectáreas Son 5 Casi 5 Departamentos General López De Santa Fe De buenas tierras Le dio a elegir las tierras ¿Y sabes quién era el presidente De la sociedad rural? Un apellido después conocido Martínez de Oro Claro Que luego lo reencontramos En la historia Mucho más acá en el tiempo En la década de 70 Acaso el más famoso Digo, ¿no? Por Dios Y tristemente famoso Exactamente Cuyas medidas Nos llevaron a un abismo Y bueno, nada Sabiendo que nos llevaban a un abismo Que es lo mismo Que están haciendo ahora Lo mismo Y el rodrigazo El CIN Como te digo Porque Rodrigo Puso la firma Pero el tipo jodido Ahí era así Llevaba esto directamente A lo que están llevando ahora Que realmente Haya una baja terrible Del poder adquisitivo A la gente Ya eran con la Con la devaluación Llevando el dólar A los 800 pesos Ya le cortaron Las jubilaciones Los salarios Todo por la mitad Y la gente En 30 días Lo va a saber Estos son planes Roberto Largamente pensados Me da la sensación Digo, ¿no? Porque Pero siempre Eficaces Y ahí está la parte Duro capitalismo Es de manual O sea Incluso La metodología Con la que luego Intentan sofocar El descontento Que esto Yo le pido a la gente Que busque Cualquier artículo Escrito Con independencia Sobre Rodríguez O lo que hizo CIN Se está repitiendo Paso a paso Parece que No, está copiado Y incluso El presidente Milley Lo ha citado A Rodrigo En realidad Insisto Debería decir CIN No, Rodrigo Porque el que inventó Todo fue CIN Perón tenía un plan Muere Perón Asume Isabel Y cambia todo Cambia todo Todo lo opuesto A lo que decía Perón Que había que hacer Con la gente Y con los más necesitados Dice CIN No hay que hacer Esto otro Sin contemplar nada Bueno Hoy no están Contemplando nada Roberto Bueno Vamos a Vamos a Este punto Seguramente Porque también Hay Si se quiere Mirándolo fríamente Objetivamente Ojalá Le fuera bien Al presidente Si no por mí Por los hijos Por los nietos Y por todos los argentinos Pero que le fuera bien Pero nunca Con lo que está haciendo A la gente Le puede ir bien Le va a ir muy bien A un grupo A un pequeño grupo Ya le fue No sé si se dieron cuenta Lo de importación Y exportación Exactamente Pagaron A 350 dólares Las retenciones Y van a cobrar A 800 pesos O sea 350 pesos Del dólar Y ahora lo van a cobrar A 800 Ya se están llevando Una fortuna Y sabés lo que Dijo el equipo Del Banco Central Y el equipo De economía Hoy Ministro de Economía No nos dimos cuenta Si Estaban distraídos No nos dimos cuenta Estaban distraídos Digamos Roberto Bueno Básicamente La semana pasada Dedicamos casi toda la semana A recordar El regreso De la democracia A la Argentina Y esta semana Lamentablemente Lo estamos Recordando Por haber Estado en peligro La democracia En su momento Como sistema de vida Digo Y fue 2001 Puntualmente El año 2001 Cuando Todos recordamos La figura La ruga El decreto El estado De sitio La disparada De Chacho Álvarez Octubre Y en diciembre Explota Chacho Denuncia Corrupción En el Senado Te acordás La baliza Pero en realidad Él veía El desenlace Y lo que no quería Para participar Del desenlace Que como venía Era inevitable No quería naufragar Junto con la nave Y el fondo monetario Con 1800 millones De dólares Podía haber parado Todo en la Argentina Con 1800 A Macri Le dio 45 mil Con 1800 Que le hubiera dado De la Rúa Quizá de la Rúa Hubiera terminado Su gobierno A Macri Le dio 45 mil Bien Roberto Bueno Aquel 19 Aquel 20 Que fue cuando Estallaron Las protestas Más fuertes En la Argentina Digo Veníamos de una serie De protestas Y todo lo demás Vos estabas Gobernando la ciudad De Venado Tuerto ¿Qué recuerdos tenés De esos días? ¿Cómo se vivieron La gente Nunca Nunca los venadenses Supieron Cuánta gente Tenía necesidad De medicamentos Y de comer En ese momento Más de 10 mil Venadenses Eran ayudados Por el municipio En medicamentos Y en Alimentos Pero Cuando decimos Ayudar el municipio Tenemos que decir Vicente Grasso Don Vicente Grasso Ese hombre Tendría que tener Siempre lo digo En la plaza San Martín Un monumento Porque don Vicente Grasso Nos llamó A mí Yo lo conocía Y me dice Mirá ¿Cuánto es la necesidad Para que la gente Coma un poco Aunque sea? No Vicente Le digo Es mucha Es mucha Dice Yo te la puedo dar Y si no te pago No Vos me vas a pagar Vos me vas a pagar Vení y llevá Un día Nos entregó 600 bolsones Un día Íbamos con un chasis Y nos cargaba Me acuerdo que La administradora Que lo ayudaba A él Protestaba Porque decía Nos van a fundir Y él decía No Roberto De alguna manera Me va a pagar Bueno Ese hombre realmente Tiene una placita Ahí en la calle 2 de abril Con un cartel El carro Lo han pintado En un momento Se había despintado Fue el artífice De que Venado Tuerto No tuviera problemas Venado Tuerto Salvo lo del Carrefour Que no fue violento Fuimos a hablar Con José Freire Y no hubo problema Con la gente Nos trató muy bien Que todavía eran supermercados Norte en aquellos años Claro Exactamente Era norte Y me dije Mirá vos Le estoy haciendo publicidad A Carrefour Pero bueno Ese fue el único problema Y después Una vez que hubo que parar Un camión Que venía de Que venía de Rosario Ellos venían Hintando a la gente Empujaban a la gente A llevarse la mercadería Y eso Llevaba las cosas de valor Computadoras Todo lo de valor Nos avisaron que venían Los fuimos a parar A 100 kilómetros De Venado Tuerto Y hay dos policías Que intervinieron De civil Que los comprometería A ellos Diciendo quienes eran Pero fueron Dos héroes Porque arriba del camión Venían 18 Nosotros éramos tres Y los que venían Eran 18 El camionero Era contratado Por eso Insistió en volverse Y se volvieron Allí fue cuando Surgió Aquel Aquel mito Digo que No sé Mito o no mito Vos me dirás Si te parece Que Fueron Que fueron Armados Con la clara Intención De repeler Un posible ataque Si los policías Me dijeron Porque eran gente Los dos están jubilados Eran gente Que conocía el tema Me dice Mirá Roberto Si se bajan Del camión armado Estamos en un lío Hay que matar No podemos dejar Que se bajen Porque venían atrás Del camión Y bueno Yo la verdad Que no sé Cuando lo pienso Me da miedo No sé Como Dije No vamos Vamos Porque si llegan A Venado Van a hacer un desastre Son los mismos Que fueron a Colonia Casilda En Casilda Hicieron un desastre Porque no los enfrentaron ¿Y en qué lugar Llegaron a detenerlos Ustedes? Un poquito antes De Vigan Mirá si la policía De Vigan Salía y nos veía A nosotros armados Los policías Estaban de civil Ellos hubieran perdido Su carrera Y yo terminaba Preso con seguridad Pero bueno Era un estado De inconsciencia Estabas poniendo Incluso tu cargo De intendente Claro Me hubieran echado patada Me hubieran metido preso Por supuesto Pero Estábamos La gente ahora No lo puede evaluar Y mucho menos Los que no lo vivieron Por la edad Pero era Una desesperación Porque creíamos Que explotaba todo Y queríamos defender Lo nuestro Lo que era de Venado Tuerto Lo que era de todo Y bueno Los dos policías No yo que tenía Casi la obligación De hacerlo Pero los dos policías Dijeron Te acompañamos Dos amigos Te acompañamos Vamos Y fueron Realmente admirable Porque insisto Ellos se jugaban Su carrera Ya estaban Eran gente De ciertos años Hubieran quedado Sin trabajo Y si mataban a alguien Íbamos todos presos Pero bueno A mí cuando lo recuerdo Me hace mucho mal Ahora no lo alcanzo A razonar A entender Qué pasó Porque en el camino Demoramos una hora En llegar Cómo en el camino No dijimos Qué hacemos Volvemos Pero bueno Hay que tener en cuenta Que tampoco la policía Salía a enfrentarlos O sea Si vos hacías la denuncia Que ese camión Venía a Venado La policía No iba a enfrentarlo No iba a pararlo ¿Y quién mandaba A esa gente? Era una banda Esta banda Era de Rosario Hicieron desastres En todos lados Se movían Anárquicamente Se movían Por todos lados Tenían información Y ellos Qué hacían Empujaban a la gente A que tome los supermercados Y entonces La gente Se llevaba mercadería Y ellos Se llevaban Lo de valor Lo de menor bulto Y mayor valor Y dice que hicieron Desastre en muchos lugares Pero el peor Fue Casilda Ahí lo tenían a mano A Casilda Muy cerca Acá no intentaron Volver nunca más Se ve que no querían Problemas Ahora Ayudó mucho El que conducía El camión Que era contratado Y él dice Yo me vuelvo Y le gritaban Que no se volviera Y puso en marcha Marcha atrás Y dio vuelta Demoró un ratito Y se fue DP 800 Llantas astilleras Color naranjado Me acuerdo siempre Te va a quedar Renado para siempre Nunca me voy a olvidar No, no Porque yo Tuve en Serie Y me acuerdo Porque vendía Los doyes Y me acuerdo Que el DP 800 Con llantas astilleras Era un poco El más fuerte Para ir a caminos Se vendía mucho En el Chaco Formosa En condiciones Digamos extremas Caminos un poco más extremos Era un camión Que en ese tiempo Era muy fuerte Muy, muy fuerte Bien Roberto ¿Dónde estabas En el momento En que te enteraste De un día Como veía exactamente En 2001 De la renuncia Si lo recordás De la renuncia De la Rúa Estábamos en la municipalidad Porque estábamos siempre Previendo Qué podía pasar Y estábamos Bueno El gabinete Los amigos Un gabinete Que vos ya habías reducido O sea Que te decía Si me haces pavimento No lo puedo pagar Y tarde o temprano Me van a rematar La casa Por Dios No me hagas Y lo sabrá Daniel Dabove Que le iban Y le decían No hagas pavimento Si podés No lo hagas Y en Bueno una cuadra Por ahí Decía Bueno Si el 70% Está de acuerdo Lo hacemos Y el otro 30% Desesperado Porque el pavimento Para ellos Era el fin De la propiedad Ahora Mirá que distinto La gente te pide Que le hagas pavimento El poder adquisitivo Ha cambiado Totalmente Nosotros estuvimos Dos meses Sin pagar los sueldos Le decíamos a la gente Cuando el almacén No te fía más Decino Y lo que tenemos guardado Te lo damos a vos Para que no te corten la cuenta Y así fuimos tirando Tirando Después bueno Pasó la crisis Pero duró bastante Y el gabinete Lo mandé a su casa Al gabinete Le dije Mirá No le podemos pagar el sueldo Iban como A colaborar Pero sin horario Sin nada Y no cobraban No cobraban Mariné La señora de Mario Trono Bueno Liliana Roston Liliana Roston Liliana Roston Liliana Roston Un montón de secretaría Estaba Laña Bueno El gabinete Por supuesto El que fue después Intendente José Freire Era un gabinete Que colaboraba mucho Sabiendo que a fin de mes No cobraba Que era tan triste Y que la gente Me acuerdo Un día fuimos a Mastranza Y yo me subía atrás En la chata Y rodeó toda la gente De Mastranza Y una mujer se desmayó Una señora Me acuerdo Bueno no me acuerdo Ahora pero la conozco mucho Se desmayó Me acuerdo Después la encontré Iba mucho a Terma De Río Hondo Y el esposo También era empleado Municipal Un hombre grandote Que no pasaba Por esa puerta Y siempre nos acordábamos De ese hecho Ella se desmayó Por la desesperación Que tenía Roberto Hago hincapié en esto En que Después me contás La parte anecdótica Pero Hago hincapié en esto Hoy día Escuchamos Que hay que recortar Hay que dejar A la gente en la calle Hay que Un montón de medidas Que implican Un impacto social Fortísimo Por cuanto no tenemos Plata para administrar A vos te tocó Administrar una ciudad Que es una de las más Importantes de la provincia Sin dinero Es decir Dando una muestra Totalmente opuesta A lo de ahora Hoy se recauda En plata contante Seis veces más Que en ese momento Seis veces más O sea Un peso a seis Porque la gente No podía pagar Y vos que le ibas ¿Qué ibas a hacer? No podía pagar Tenía que comer Tenía que comprar Un remedio Lo primero Que deja de pagar La gente Son los impuestos Las tasas Los impuestos municipales Porque la provincia Por ahí Como no los ven Le tienen un poquito Más de miedo Pero como acá Lo local Pueden ir a decirte Por favor No me ejecute Lo primero Que dejan de pagar Son las tasas Y servicios Que tienen Y que hay que Seguir prestándolos Y digo Con esto que me acabas De decir También Me da Una idea De distancia A nivel nacional Quiero decir ¿No? De lo que Ocurrió en ese momento De la situación Del país En ese momento Y de la situación Real del país Hoy Ah bueno Por supuesto Que ha cambiado Ahora ¿Cómo estaría De mal el país Para que haya tenido Problemas venado tuerto? Porque hoy venado tuerto A pesar de que en los barrios Hay pobreza Y habría que ayudar Porque en los barrios Hay gente Que tiene problemas Con los medicamentos Y con alimentos Pero no son muchos Antes Había mucha más gente Con problemas Y el país En general Tiene mucho más problemas Que lo que tiene venado tuerto Esta es una zona Rodeada de hectáreas Que valen 15 o 20 mil dólares Entonces acá se vuelca Mucho Como ves Bueno Salí a la calle Y mirá el movimiento De autos que hay Eso en muchas otras ciudades No pasa Pero Bueno Ojalá no llegue nunca A venado tuerto A la situación De lugares Muy tristes Como López En La Matanza Que yo he ido a visitar Para ver si era cierto Y Muy Muy duro Bueno Y si vas a Rosario A la parte sur De la ciudad de Rosario También están pasando Un mal momento Y además de Enorme peligrosidad Volvamos a 2001 Estamos volviendo Permanentemente a 2001 Porque es la fecha Que estamos recordando Hoy Me decía Estaban en la municipalidad Cuando se enteraron De la dimisión De Fernando de la Rúa ¿Ustedes esperaban En esa altura Y ya lo esperaban? De la Rúa Era un buen hombre Pero no tenía carácter Para ser presidente De la nación Él era un hombre Con Bueno Tenía un perfil De hombre honesto Un buen profesor Realmente Fue muy fácil Imponerlo Imponerlo Más o menos Como ahora Pero no mintiendo Como mentían De que teníamos Un ser bárbaro No De la Rúa Era así Pero no tenía carácter Para gobernar Y ahí vino La desorganización Entramos en crisis El Banco Mundial No lo quiso escuchar El Banco Fondo Monetario No lo quiso escuchar Y bueno El desenlace Que si no hubiera costado Tantas vidas Pero demasiadas vidas Yo recuerdo Cada uno Lo casi en Rosario Pobre Diciendo No tiren No tiren Que acá hay niños comiendo Y tiraron igual Y lo mataron No Pero Pasaron cosas terribles Pasaron Que Los argentinos No nos merecemos Y no se pueden repetir Por eso a mí me alarma Cuando veo Todas las medidas Que van tomando Todos los días Porque está exactamente Coteado De lo que le llamaron Rodríguez Copiado Entonces El fin Tiene que ser el mismo Está copiado El fin El mismo Rodrigo estuvo En el 75 El desenlace Mirá con cuánto Cuánto demoró En llegar Se fue copiando Cada 10 años Una crisis económica Cada 10 años Una crisis económica Y acá hay muchos culpables Muchos argentinos Tendrán la culpa Pero la clase política Tiene una enorme culpa Una enorme culpa Y yo digo que ahora En este momento El silencio Con que están aceptando Lo que está pasando Lo que ha pasado Con Yo contaba al principio La anotación De A 350 pesos El dólar Los exportadores Y ahora Van a cobrar A 800 Yo no veo Que nadie salga A decir nada De los que tienen Digamos Posibilidad De ser escuchados No los veo No los veo Salir a poner la cara Y decir Mire esto No lo pueden hacer Acá en Beneficio Se han ganado Te digo Aceitera de esas Bungibor Cargil Pero fortuna Se ganaron en un día Porque el Ministro de Economía Caputo Y su equipo Se olvidaron Que podían anotar Y lo dejaron anotar Iban con un dólar De 350 Y terminan cobrando Un dólar De 800 pesos Pero no veo Políticos Que salgan A decir nada Y eso me Recontra Preocupa Digo De ningún sector De ningún sector Salgo este tipo De manifestaciones No salió Si una chica De la izquierda Salió y dijo Bueno lo que estoy diciendo Yo lo dijo a los gritos No me acuerdo Como se llama Pero es muy conocida Pero fue la única Que salió Con mucha fuerza A decirlo El resto Como que no hubiera Pasado nada Vos sentís Que de alguna manera Si se quiere Es la consecución O la continuidad De una campaña Donde tampoco Salgo en los últimos días No nos engañemos Esto es Macri De mi ley No nos acordemos Pobre Yo en realidad Al principio Me daba ronca Ahora me da lástima Porque las cosas Que le hacen hacer Va a Bahía Blanca Y en el club Hay 13 muertos Desesperación Por todo Y dice Pero bueno Arréglense con lo que tienen Porque el gobierno nacional No pone un peso Pero ¿Para qué va? ¿Y para qué va? Si para decir eso Que no vaya Lo mandan Macri lo manda a votar Por boca Lo insultan al presidente A los gritos No lo pasó Salvo un canal No lo vi en ningún lugar Sí, sí Las redes sociales Pero le gritaron De todo Lo insultaron Y Macri volaba Ni siquiera fue a votar Y perdieron por paliza Les gana Riquelme Por paliza Y Macri Como se sabía Que perdía por paliza Desapareció Exactamente Pero lo manda a votar Al presidente de la nación ¿Cómo lo va a mandar A votar al presidente de la nación? Él tiene que Respetarla Aunque más no sea La investidura Qué barbaridad Ahora bueno Anoche escuchaba algo Que a mí me duele Dice que El perro Conan Se llamaba algo así El sábado Le había dicho Que fuera a votar Sí, sí, sí Qué terrible Qué terrible En el mundo Son cosas propias Impropias del cargo Pero impropias del cargo Por Dios Propias de una personalidad Un poco No es normal Evidentemente un muchacho Que tiene problemas Bueno, todos los que trabajaron con él Yo lo leí Lo escuché O lo vi Mejor dicho En televisión Anito Altaza Que dice Yo le decía Permanentemente Andá un psiquiatra Vos tenés problemas Vos tenés problemas Pero bueno Despresidente Robertón Te pregunto Esto que está ocurriendo hoy Este paquete De medidas económicas Que anunció Caputo El protocolo Que anunció Y de hecho Está aplicando Es contra la casta Vos, yo somos la casta Ahora Claro Digo Se corrió el concepto De casta Ahora somos nosotros Se inventió Somos nosotros La casta Lo que hay que castigar Eso por un lado Pero por otro lado Vos decís que eso es un invento De Macri Sí, por supuesto Esto es todo invento Del equipo de Macri Vos fijate los cargos claves Ministro de Economía Macri YPF Para vender YPF Un hombre de Macri Vaca muerza Para vender vaca muerza Porque dice que hay que venderlo Porque los argentinos comunes No lo conocemos Todo es gente de Macri No, el que gobierna es Macri No tenga la mínima duda Ese Y detrás de Macri ¿Quién está? Un pobre hombre Y Macri que es un cobarde Cuando la BFA dispara Porque, a ver Porque se pone la cara Sí, yo no veo En Macri La figura Que per se Tenga el peso Económico Político Nada A mí me da la sensación Pero mundialmente Tiene apoyo Pero a mí me da la sensación Como que Detrás de él Hay alguien que realmente Cuando Trán era presidente De Estados Unidos Con Macri Se entendían muy bien Porque le prometía Vaca muerta El litio de Jujuy YPF YPF no creo que le interese Tanto Pero los americanos Usted quien esté Biden también Piensa exactamente lo mismo Si pueden cubrir La deuda que dejamos Que dejó Macri En el fondo monetario A cambio de Vaca muerta A cambio de Hay otro Lugar al sur De Vaca muerta Que tiene más reservas Más reservas Que Vaca muerta Y el litio Y el litio de Jujuy Y bueno A eso nos llevarán Después Si nos meten El dólar Como moneda Falta que nos pongan Una bandera norteamericana Y ¿Qué pasó? Y bueno Por eso el presidente Lo hacen que lo critique A San Martín Por Dios Claro Sin necesidad De usar la quinta flota ¿No? Sin necesidad Claro Ni siquiera amenazar Con la quinta flota Que es el recuerdo Es el garante auténtico Del respaldo El dólar Y del dólar Si el dólar No tiene respaldo El respaldo del dólar Cuando le preguntan A los americanos La quinta flota Y las mil y pico De ojivas nucleares Ese es el respaldo Que tenemos Y después El dólar El petrodólar De Arabia Saudita Porque en Norteamérica Respaldo Para el dólar Pero verdadero respaldo Con los dólares Que hay emitidos Y que emiten todos los días Por supuesto que no hay Si una guerra La perdiera Norteamérica Una guerra en serio Nosotros Todos los que dependemos De las inversiones Los terrenos Todos pasados en dólares Y vendidos Vendidos en dólares Eso sería un desastre Un desastre Y A ver La salida Del Rodrigazo Digamos En la década del 70 Fue ciertamente durísima Tuvo su consecución Digamos En el plan de Martínez de Hoz Si lo digo Fue junio del 75 Junio del 75 Exactamente Y la salida Desemboca En un golpe de estado En el 76 Un orden alterado Subvertido Y tampoco ofrece O tiene continuidad Mejor dicho Y desemboca En este Apunta algo O sea Rodrigo O insisto Sinque El que hizo esto Nos pegaba Todo Cuando asume Martínez de Hoz El manejo Le pegaba A la clase media Y para abajo Para arriba No Los favorecían Todo lo que podía Porque él es eso Y eso piensan así Mira yo Hay un señor Que en Venado Lo conocen Porque es un abogado Que tiene una radio Es de Buenos Aires Intervino en unos juicios Con la municipalidad Resistir Se reincribieron Pero 18 mil No se pudieron reincribir Porque ellos eran Con una discapacidad total Y no tenía nadie Que le hiciera el trámite Se perdieron Y en las reuniones Gabinete Se reunían Se reían Se reían De esa situación Y este hombre Renunció Dice no No lo puedo soportar Porque un día Me voy a levantar Le voy a pegar un sillazo Salvo uno Me vuelvo loco Y renunció Roberto Por estos días Mucho se habla De resistir Y de hecho Lo que está ocurriendo En este mismo momento Que cada vez Se está poniendo Más tenso Y más crítico En Playa de Mayo Son expresiones De resistencia ¿Vos crees Cabalmente Que hoy Ganar la calle Es posible En este contexto O pensás Que debe Forzosamente Allornarse Debe Modernizarse Ese concepto De resistencia No La calle Hay que tener La ganada Siempre Pero no Violentamente El problema Que yo digo Este día 20 Si bien querían Conmemorar Y todo Si era para pegarle Un llamado De atención Al gobierno Era muy Prematuro 10 días De gobierno Este mismo Llamado A la gente Lo hacés En febrero Marzo Y sería otra La respuesta Y otra Posiblemente El cambio Posible Cambio de actitud Del equipo Económico Antes Le dirían a Maki ¿Qué hacemos? Porque Maki La cara no la da La cara La va a poner Caputo Y si acá hay un problema El que van a encerrar En Buenos Aires A Caputo Entonces Yo me parece Para salir Para salir A protestar Es un poco Anticipado Pero Demuestra Que la gente Ya venía Con problemas Y que los problemas Se da cuenta Que se le agravan Rápidamente Se le agravan Rápidamente Pero bueno Bien Roberto Y desde Las comunidades Como las nuestras ¿Qué se hace En estos contextos? ¿Cuáles son Las acechanzas Que tiene hoy Desde tu experiencia? Que llegue a Venado Tuerto Una crisis Tal Como para Que sea un problema De desorden Total Pero yo le pediría A la gente De la Intendencia Especialmente Al Intendente El doctor Chemela Que ponga Que ponga Atención Donde hay más Necesidad En los barrios Porque hay muchos Lugares Con una persona Que vos conocés Que es Franco Franco Balsaretti Llevamos Cada 15 días Recibía Franco A través De los Excombatientes De Malvinas A quienes También hay que Rendirle Homenaje En forma Permanente Estuvieron dando Su vida Bueno Ellos Recibían Mercadería Y con Franco La repartíamos Al cambio De gobierno Aparentemente Esa mercadería No viene más Yo lo único Que hacía Era poner El vehículo Como yo Desde el año 84 Que reparto Pero yo no hubiera Podido repartir La cantidad Que repartíamos Ahora Entonces Yo ponía un vehículo Que también lo tengo Hace muchísimos años Que sabía la gente Que estando el vehículo Tenía que ir Bueno Realmente Eso Desde la intendencia Hay que hacerlo Nunca 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 Me crucé Me crucé Con un asistente Social Nunca 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 Entré a una casa O algún lugar O Franco Me dijo Mirá Ahí hay un asistente Social Porque hubiera ido A hablar con ella Algunas deben Muy pocas Pero algunas deben Estar de la época Nuestra Y el resto Chicas jóvenes Con las que Hay que decirle Mirá Vayan casa por casa Y miren los problemas Porque hay casas Con verdaderos problemas Hay gente Que no come Y sabés lo que más Te pedían Y gracias a Dios El gobierno Nos mandaba en cantidad Esto dependía El que mandaba Esa chica Tolosa Paz Ella lo mandaba Y la relación Con Franco Balsaretti Era a través De Tolosa Paz Y de Masa Por supuesto Y bueno Hay gente Que vos veías A veces un día Que la verdad Que nos hizo caer Las lágrimas Yo miro por el espejo Y venían un montón De chiquitos Corriendo atrás Nos íbamos siempre Muy despacitos Digo Franco No dice Ya le dimos No, no Esos chiquitos Me parece que nos paramos Sabés lo que pedían Leche Algunos pedían Azúcar Que nunca tuvimos Pero pedían leche Y nosotros Tenemos unas cajas Que brinden Muchos litros de leche Y se iban Cada uno Con una caja de leche Como si llevaran Un tesoro Digo Franco Eso es hambre Eso es hambre Pero bueno Y digo Cabalmente Entonces Uno de los De las asignaturas Pendientes Hoy día Sería esa Atender un poquito más Posiblemente Yo antes lo veía El intendente En los barrios Y en la campaña Te digo que lo vi Muchas veces Después el intendente Claro Una vez que se mete Ahí adentro Hay mucho problema Muchas cosas Que resolver Y quizás No se acuerda Mucho de los barrios O no tiene tiempo Pero que se haga Un ratito de tiempo Yo a la mañana Por ejemplo Llegaba de Buenos Aires De viaje Todos iban a dormir Yo a la hora que sea Me daba una vuelta Uno o dos barrios Me acuerdo que siempre Peleábamos en chiste Pero con Mingo Sabino Porque también lo he encontrado Me acuerdo Tenía una Una Ford Bordeaux Bordeaux Siempre me acuerdo La que lamentablemente Luego tuvo el accidente Ah esa fue la del accidente Donde perdía la vida Y bueno Y él decía Al único que veo es a vos Yo le decía Yo también Al único que veo es a vos A esa hora Muy temprano Pero bueno Eso el intendente Lo hizo Tendría que repetirlo Y la gente Que lo apoyó Y que lo sigue apoyando Le va a decir Mirá Porque a veces Nos pasaba No a mí no me ayude Ayude al lado Ayude de la esquina Una vez un señor Que me acuerdo Hasta que nos dijo En ese tiempo Era mucha plata Dice No no Este mes cobré Por un trabajo Que hice en San Francisco 80 mil pesos Así que por dos o tres meses A mí ni se acuerdan de mí Recuerdo Bueno Ahí también hay que destacar La honestidad Y la grandeza De la gente humilde De la gente de barrio Digo Mucha honestidad Y mucha grandeza Da gusto Recuerdo que Durante Los días de cuarentena En 2020 Cuando comenzaba Este horror De la pandemia Horror Me acuerdo que Justamente Porque lo recordaba A Franco Balsaretti Solía ir A mi barrio Con un Ex concejal Y Recuerdo que Llevaban las viandas Al principio Iba con nosotros También el ex concejal Sí, sí Él al principio Colaboró Después Que ahora es libertario Digo Claro Ahora está con No estoy Muy convencido Que sea verdaderamente Libertario Vamos a esperar Le vamos a preguntar Como tengo cierta relación De parentesco Le voy a preguntar Dentro de un año ¿No crees que Ese ex concejal Lo vamos a nombrar Claramente Darío Ya no Sea libertad No, no creo Yo lo conozco Desde que nació La mamá de él Es prima hermana De mi señora Hemos viajado Junto en la casilla En casilla rodante El papá tenía Una casilla Un motorjón Digamos le llaman Sí Una casilla Autopropulsada Sería Y no creo Que pueda pensar Como Como Milley No como Milley Como Macri Insisto Milley pobrecito Pero él fue uno de los fundadores Del movimiento Macrista En la región Pero no ha conocido bien Quien es Macri Si lo hubiera conocido Macri a mí me estafó Mirándome a los ojos Mejor dicho Estafó a la municipalidad Me dijo ¿Vos te parece Que si yo vendo En 50 veces más La empresa De lo que debo No te voy a pagar? Si la verdad Que tenés razón Levantame la inhibición Le levantamos la inhibición No nos pagó nunca El juicio está terminado Y todo Pero no ¿Qué necesidad tenía Estafarnos a nosotros? Y para él Eso era Una limosna Una limosna Pero el gusto Sé que le gusta Le gusta Él habrá disfrutado Algo similar A lo que ocurrió Con la obra El paseo del bajo En Buenos Aires Que no deja de ser Una cuneta A la cual le pusieron Paredes Ni más ni menos Arriba Y se llevaron 450 millones de dólares ¿Qué ocurre eso? Entre paréntesis Para los financiistas Que había Tampoco era una cifra Monstruosa En ese momento Ahora yo digo Qué barbaridad Uno hace un repaso De delitos grandes Delitos cometidos ¿Y cómo la gente No va a estar enojada Si no ve condenas? Vos si vas por las cárceles Gente de poder económico No se ven Muy poco O casi nada Generalmente se ve Gente de muy poco poder Que empieza A veces delinquiendo Por algo Y después se convierte En verdaderos delincuentes ¿No? Que termina matando Pero mira Una vez Subíamos a un auto En Buenos Aires A un taxi Y yo subí primero Y el que subió Después que yo En la silla Éramos Uno iba en el asiento De adelante Y dos atrás Le dijo al chico Que le cerró la puerta Y algo le pidió Algo con desprecio Y yo le digo Pensalo Porque vos estás Fabricando Alguien con mucho resentimiento Cuando ese chico Te pueda enfrentar Te va a enfrentar Y si te puede matar Te va a matar Porque vos no lo podés Despreciar así Además ¿Qué te costaba Meter la mano en el bolsillo? Se quedó un rato Pensando Pero no me contestó Y después de un rato Me dice Pero vos sabés Es capaz Que tengas razón Bien Roberto ¿Sabés cuánto estuvimos hablando? Prácticamente Llevamos una hora de aire Es algo habitual No es algo habitual Es absolutamente No A mi edad A mi edad es mucho Porque normalmente Me canso fácil No Y es absolutamente inusual También para los tiempos televisivos Pero llevamos Casi una hora Hablando La última ¿Me permitís la última? Las que vos digas Yo estoy ahí Soy un jubilado Con todo el tiempo disponible Si vos Disfrutás De la jubilación No, pero no jubilado municipal No, no, no No tengo la jubilación municipal Sino de la caja Estoy jubilado Con la mínima de abogado Porque me equivoqué Y aporté poco Los últimos 10 años Que estaba en la incendencia Así que me jubilaron Con la mínima Ah, bien Roberto Si vos tuvieras que trazar Una analogía Entre aquellos días De 2000 Entre esas medidas Que se tomaron Casi con desesperación Desde que vuelve Domingo Cavallo A quien en su momento Los radicales le dicen Bueno, a ver Vos inventaste El 1-1 Ahora debes tener la llave Para desarmar Para salir de esto Y bueno Viene el plan Bóanex Viene etcétera 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 Que ineludiblemente Tenían que caer O en la confiscación De los ahorros De los argentinos Por algún método Que fue el corralito O en la devaluación Que luego la termina Aplicando Eduardo Duvalde Si vos tuvieras Entre esos procesos Económicos O administrativos Si se quiere que trazar Una analogía Con el hoy Con este diciembre ¿Qué cosas tienen Un común y cuál son las diferencias? Esa era una situación Mucho más difícil Porque la crisis Puede ser financiera O económica Y lo grave Es cuando es financiera Y económica Al mismo tiempo Nosotros El año que viene Este año que viene Vamos a tener Gracias a Dios Un muy buen año En ese momento No había Un buen año En el futuro inmediato Si este gobierno No hubiera tomado Medidas tan duras Con la gente Para recaudar Y tener un problema De equilibrio De déficit fiscal Que es lo Que hablan con desesperación Y que no es tan importante Porque Norteamérica Tiene un enorme déficit Y no pasa nada Pero muchos países Tienen déficit fiscal Y no tienen Tanto problema Lo que pasa Es que El año que viene Podrían haberlo tomado A mitad de año Cuando les ingrese Los dólares de la soja Que van a ser muchos Y después Bueno Todo lo que se va a exportar El mundo está ávido De muchas cosas Que nosotros podemos exportar No solo materia prima Porque eso Es lo que querían Los ingleses Y Rivadavia Estaba de acuerdo Y después Lamentablemente Un ministro Que fue Bastante querido Por la guerra mundial En Norteamérica Como fue Churchill También dijo lo mismo Pisemos a Sudamérica Que va a terminar Fabricando Y vendiéndonos Productos fabricados En lugar de materia prima Pero nosotros Tenemos que vender La materia prima Como la soja Pero el aceite de soja Harina de soja Y después Muchísimos otros productos Que somos muy buenos fabricantes En vehículos Por ejemplo La gente no tiene idea Cuántos vehículos Se fabrican por día En la Argentina Bueno es terrible Venado tuerto Con dos días A tres días Estaría inundado De vehículos Y nosotros Estamos mandando Muchos vehículos A Brasil Por eso El presidente Se equivoca Cuando lo maltrata A Lula Porque Brasil Es un país muy poderoso Y está muy cerca nuestro Con que Brasil Nos haga así un día Nosotros tenemos problemas Si China Por ejemplo Que él también insultó Dice No, por este año No les compro soja ¿Qué hacemos con la soja? Él dice Triangulamos Se la vendemos a Uruguay O a Chile Que se la venda a China Pero ¿sabes cuánto Nos cuesta triangular? Aparte Los miles de millones Que perderíamos triangulando No, bueno Lo dice Porque es inocente Y esas cosas No tiene idea Él no sabía Cómo se manejaba La importación Y la exportación Él creía que Yo teniendo un campo Que se echaba soja Y se la vendía a China Lo dijo No, bueno Él no conoce El ABC No sé de lo que es importar O exportar Pero bueno Eso lo va a ir aprendiendo Ahora rápidamente Es inteligente A mí me preocupa Y me asusta En función de esto Que vos me decís Roberto El hecho de plantear A ver Tenemos un presidente Que está aprendiendo A ser presidente Pero no a ser presidente Porque a lo mejor Eso es un ejercicio Y por eso es Caputo ministro Él está aprendiendo Por eso Después de decir Que Caputo Se había robado 15 mil millones de dólares Que era un delincuente A los gritos Lo pone el ministro de economía No Él no lo puso Se lo puso Macri Le dijo Caputo Es el ministro Y se termina Y por supuesto Con los exportadores Lo habrán llamado Y le habrán dicho Ponelo a Caputo Que nos va a hacer Ganar muchos Muchos millones de dólares Desde tu experiencia Noto como que lo pones En un plano Ya muy secundario El presidente Como que es una figura Muy decorativa Como ese jarrón Que tenemos así La verdad que al principio Me daba bronca Ahora me da pena Me da pena Porque cuando se dé vuelta Se dé cuenta Lo que han hecho con él Temo por la reacción Que va a tener Puede ser Que había que cuidarlo Porque en algún momento Se va a dar cuenta Si es que antes No tiene una reacción La gente Es que la gente Va a reaccionar En contra de él Y no en contra De este otro delincuente De Macri Porque no lo va a encontrar A Macri Macri va a estar siempre Por todos lados Pero nunca va a dar la cara Lo demostró ahora En la elección de Boca Anda vota vos mi ley Decí viva Macri Pero yo por las dudas Estoy viajando Muy bien Roberto Te agradezco infinitamente La gentileza Haberme visitado Y seguramente No va a ser la última vez Que charlemos Porque Ojalá Hablemos Que está todo bien Que anduvo todo bien Que se cambiaron Las medidas Que la clase media Y la gente Más necesitada Está saliendo De esa situación Hay una especie De mentalidad Que supongo Que como gobernante Vos también La habrás vivido En su momento Uno cuando Por ahí Argumenta O hasta critica Y recuerdo Que nosotros Yo trabajaba En un medio Que no era Que era un poco Un medio local Opositor Para decirlo De alguna manera En ese momento No, eso está bien Pero digo Automática Hoy día Vivimos en un mundo Donde automáticamente Eso nos convierte En enemigos Terribles Enemigos Insalvables Por otra parte O sea A ver Nosotros Vos sabías Que nosotros En el diario Podíamos escribir Tal o cual cosa Pero después Nos sentábamos Y vos dabas la nota Y tenías el derecho También había Otro grado De lealtad Del peronismo A la profesión Quiero decir Hoy medios A nivel nacional En Buenos Aires Independiente Para decir Lo que quieran Del gobierno Uno o dos Digamos El tipo televisivo Después radio Si hay otra Pero Digamos El poder económico El capitalismo Fue copando Los medios Y acordate Lo que pasó Con C5N Que los titulares Los tenían presos Y entre las acusaciones De un periodista Por el precio De la venta En los subsidios Y nunca Nunca vendieron combustible En surtidores Exactamente Es mentira Es verdad Pero bueno Muy bien Roberto Infinitas gracias Gracias a vos Y gracias al medio Que admite A mi edad Y con los años La fuerza De los jóvenes Si uno ve que se está equivocando Si uno ve que se está equivocando Pero no más que un consejo No hay mucho más Porque aprenden rápido Los chicos de hoy Están a pesar De las barbaridades Que dicen De la educación Yo veo Muchísimos chicos Que han aprendido Tienen interés En aprender Están con capacidad Para hacerlo Da gusto Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias al medio Con nosotros Estaba Roberto Scott Ex intendente De Venado Tuerto En realidad Ibamos a charlar Exclusivamente Eso era lo que habíamos pactado Que íbamos a charlar Exclusivamente De lo que fue Aquel 20 de diciembre De 2001 Pero inevitablemente Es tan grande El abanico De temas Que siempre vamos a apreciar Su presencia Invitado permanentemente Por otra parte Cuando quieras venir Nos mandas un mensaje Y aquí estamos Yo creo que También acá tiene que venir Gente joven En el lugar mío Y gente que venga A expresar Lo que está aprendiendo Lo que está aprendiendo Señoras y señores Son las 17 23 minutos Es increíble Así que Vamos a un corte Y ya venimos